Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, extensivo además esperando que al recibo de este mensaje en cualquier lugar, en cualquier parte y en el estado en que se encuentren, ustedes estén absolutamente bien. Sandra Liliana Yayabulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf les da la bienvenida. Como siempre aquí oportunamente tratando de brindarles la mayor cantidad de ayuda, de orientación, de asistencia, de asesoría, de información, partiendo de las buenas fuentes de información que existen y noblemente contando pues con el conocimiento, con la experiencia, con la experticia, con la competencia que pues me asiste, quiero continuar con este proceso que es la serie del proyecto Data Mining. En la primera parte, que fueron 10 videos, del número 001 hasta el 010, pudimos apreciar todo lo que contempla el manejo del primer objeto de clase de Microsoft Access, versión 2016, que de igual manera representa igual para todas las anteriores versiones, para el 2013, para la 2010, para el 2007. Obviamente también puede ser muy similar para las siguientes versiones después del 2016, 2019. Vean. Estamos trabajando intensamente en una base de datos que con ella buscamos tratar de establecer algo como lo que es un servicio prestado por una persona o grupo de personas independientes con conocimientos especializados en el área, capaces de identificar áreas de oportunidad para la empresa y sus colaboradores. ¿Me explico? Es decir, este Data Mining, que es una minería de datos, lo que busca es ayudar a beneficiar a las personas que muchas veces van a buscar esta información. Si existe un palmo de consultoría, como es un palmo de consultoría, como es esto, esto es una consultoría, esto es la consultoría, puede permitir dar esas vías y usted en cierta manera se viene a convertir en un consultor. Puede ser un consultor, un consultor de marketing, donde básicamente su función es poder recopilar la máxima cantidad de información que se encuentra presente o existente en las redes sociales. Para una persona normal, que no tiene absolutamente nada que ver con este tema, tratar de encontrar en el día cualquier cantidad de información que se hubiera podido conocer sobre política, sobre salud, sobre educación, sobre publicidad, o sobre cualquier otro tipo de información, esto representa un desgaste. Pero también hay empresas que están noblemente dedicadas a esa labor. Y por ende, pues, esta parte del Data Mining se proyecta a partir de este video número, este video que vamos a titular, que vamos a hacer desarrollo, conducción, conducción, este video que se titula Proyecto Data Mining 011 Formulario PT01, o sea, parte 01. Entonces, en este primer video, vamos a hablar algunos temas, como entre ellos son el primero, que es formalizar la tabla general, que es la que nos va a permitir manejar el conteo y va a trabajar con un contador. A partir de ahí, empezaremos a conocer lo que es la construcción y la estructura de un formulario. Vamos a trabajar la disposición de las referencias en Visual Basic que son requeribles. Digamos, hay personas que no tienen idea de esto, por qué, pero desde el principio, cuando empiezan a nacer las cosas, desde ahí tenemos que basarnos en estructurar un plano referencial de Visual Basic para que en el futuro, nuestras tablas, junto con los formularios, datos, junto con las consultas, junto con los informes, no vayan a chocar, no vayan a quedar bloqueados. También tenemos que establecer un módulo. En ese módulo tenemos que darle inicio a una imagen. Tenemos que hablar de una frase central para nuestras ventanas de alerta y una frase central para nuestro aplicativo. Tenemos que también construir una imagen Corel Draw que nos va a servir siempre como la referencia en nuestros formularios. Que de igual manera, en la medida en que vayamos avanzando, esa imagen podría en el futuro ser cambiada. Pero lo interesante es que va a ser cambiada una sola vez. Es decir, se elabora la imagen, se deposita en una carpeta de Windows y simplemente el programa cada vez que encuentre algo nuevo, lo va a leer. O sea, esa imagen es la que vamos a referenciar en el módulo. Entonces, vamos a mostrar en el módulo cómo es que nosotros hacemos para que la imagen quede identificada y de cierta manera nuestro interesante aplicativo se convierta en algo muy personalizado que podamos de ahí echar mano para poderlo vender. ¿Venderlo a quién? A un grupo, persona o grupo, que se encuentre dedicado a mirar qué clase de actividades interesantes puede empezar a buscar para canalizar toda su atención, su poder, su energía, su ánimo, para de ahí intentar darle emprendimiento a un servicio, producto o negocio. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata este tema hoy en este video que empiezo a trabajar desde ya. Bueno, entonces, vamos en el orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros acá es registrar una tabla. Vamos a entrar acá en nuestro proyecto Data Mini. Ahí. Entonces, nuestra tabla, que es la tabla general, en donde lo que vamos a hacer es conservar unos determinados campos, irá en la manera siguiente. Bueno, vamos aquí a tomar y van a ver algunos pequeños cambios en este punto. Entonces, tenemos un TM Minería. TM Minería es nuestra tabla principal. Es nuestra tabla principal porque es la tabla que le tenemos cualquier cantidad de registros, la que tiene la mayor cantidad de información. Pero nuestra tabla en este momento tiene un registro acá, ¿no es cierto? Tiene este numerito acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Que exista un número que se vuelve irrepetible. Entonces, para determinar eso necesitamos un autonumerador, ¿sí? Y adicionalmente otro que lleve el número del reporte. Es decir, en el día podemos estar ingresando en el reporte 10 registros, 20 registros, 30 registros, 40, 50, 100, 1000. Pero lo importante es que eso que estamos ingresando, ¿no? Eso que estamos ingresando en un futuro, si nosotros necesitamos ver lo que hubiéramos podido reportar en determinado día, nos arroje la lista de todo lo que pasó ese día, de todo lo que pudimos nosotros agregar en ese día. Aparte de eso, el reporte general que nos cuente cuántos registros exactamente se alcanzaron a almacenar. Si fueron 10, si fueron 20, si fueron 30, si fueron 40. Que posiblemente para nuestro ejercicio de consultoría puede servir para cuando uno contrata gente y le va a pagar por registro. Entonces, eso mismo también va a servir para medir la cantidad de registros que ingresó la persona y con base en eso se le paga. ¿Ve? Entonces, viene algo muy, muy supremamente interesante en esto porque yo sé que habrán personas que les va a gustar tanto este proyecto que lo van a querer tener. Lo van a querer tener, de verdad que sí. Entonces, vamos a mirar entonces esa parte. Entonces, observemos nuestra tabla en este momento llamada TM-rayalpizomineria. Nuestra tabla inicialmente tiene un campo que se llama ID registro. Pero a esta tabla le falta una cosita más. Le falta un campo más para poder trabajar correctamente. Un campo más. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos aquí a cerrar un momento. Vamos a crear una tabla nueva que se va a llamar TM. También va a ser un maestro. Entonces, vamos a crearla aquí, crear la tabla. Le vamos a poner aquí clic derecho, vamos a guardar y la vamos a llamar TM-rayalpizomineria-rayalpizomineria. ¿Qué es el GRL? ¿Qué es el GRL? General. O sea, es la tabla que nos va a permitir guardar esa información que viene siendo nuestro reporte. Bueno, entonces, algo particular que nuestra tabla va a tener es GRL. Vamos a dar aquí un clic. Vamos a decirle vista diseño. Entonces, esta va a tener lo que se llama el ID reporte. Así, ID reporte. Va a ser numérico. ¿De acuerdo? Numérico. Entonces, el número que este va a tener va a ser exactamente... Vamos a definirlo como... A ver, el número más grande, entero largo. Dejémoslo en entero largo. Está bien. Está perfecto así. Para que inicie. Bueno, entero largo. Lo que además va a tener acá, entonces será otra cosa más. La fecha. La fecha. Entonces, vamos a ponerle acá la fecha del reporte. Fecha. Reporte. ¿Sí? Entonces, aquí fecha reporte. Entonces, en la fecha reporte, nosotros vamos a establecer una fecha corta. Entonces, en formato abrimos y escogemos la fecha corta y la máscara de entrada. Entonces, vamos a estipular una máscara de entrada que abrimos. Vamos a elegir acá sí. Acá le vamos a poner fecha corta. Le damos siguiente. Siguiente y finalizar para que se establezca nuestra máscara de entrada. Recordemos que, de acuerdo a lo conocido anteriormente, a partir de las tablas, las máscaras de entrada, cuando se refleja el número cero, quiere decir que ahí vamos a disponer colocar un dígito, ¿no? Y que la manera como queda expresada es la manera como va a recibir el dato, ¿de acuerdo? Bueno, nada más ahí. Bueno, ¿qué otra cosa más aquí tenemos presente? Cuenta, o sea, total del reporte, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un T, o sea, T mayúscula, T, reporte. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ir aquí un número, ¿de acuerdo? Un número que nos va a permitir guardar la cantidad de registros que nosotros vamos alimentando, ¿no? Vamos alimentando, ¿ok? Por otra parte, también vamos a disponer aquí montar como el responsable de ese reporte. Entonces, vamos a poner acá un NB, aquí un NB del reporte. Pero resulta que el NB del reporte, en ese momento, puede ser el nombre de una persona, ¿correcto? Entonces, vamos a ponerle como la identificación de esa persona. Bueno, entonces pongámosle ID, ID, NB, o sea, identificación de la persona, reporte, ¿sí? Reporte. Y aquí va a ser un texto corto, vea. Y acá ponemos el NB, reporte, o sea, el nombre de la persona, ¿sí? Texto corto, nada más, ¿sí? Nada más. Eso sería, por ahora, básicamente, lo que estaríamos nosotros necesitando albergar en esa, en esa tablita. Entonces, ID, reporte, FEC, reporte, TT, reporte, ID, NB, reporte, o sea, el identificador de la persona que hace el reporte, ¿sí? Y el NB, reporte. En el identificador de la persona, valdría la pena, eh, vamos a ver. Bueno, dejámoslo como un texto corto, dejámoslo como un texto corto, eh, pero en el futuro lo interesante sería que cuando la persona, por alguna razón, la inscribimos y si no se encuentra, entonces nos dé la pauta de poder agregar el nombre, ¿me explico? O sea, si, ay, no, esa persona no existe, entonces nos debe a poderla incorporar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahí tendríamos ese plano. Y luego, el NB reporte sería exhibir el nombre de esa respectiva persona, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? Creo que no sería por ahora nada más aquí, eventualmente, lo que estaríamos por ahora necesitando acá. Recordemos que estamos empezando, estamos iniciando hasta ahora en este punto, Entonces, ahorita en este momento, dentro de mi plano de imaginación, pues no, no me llegan más cosas así, no me vibran más cosas, pero bueno, ahí vamos. Entonces, en el ID reporte, vamos a poner que esto tenga una cantidad de letras, puede ser exactamente cuántas letras. Entonces, digamos, si yo escribo una cédula larga, por ejemplo, un NID. Bueno, entonces, aquí para el tamaño del IDNB reporte, que sería como un número de cédula, vamos a pensar como en un número de cédula, en un NID, entonces, habría, vamos a decir que sean por ahí entre 15 y 20 números. 15 a 20 números, más o menos, ¿ok? O 18 números, o 17 números, vamos a poner un, vamos a poner 17 como tamaño, o sea, quiere decir que podamos albergar 17 dígitos, no sé qué tanta cantidad, pero 17 dígitos como tal. ¿Listo? En el tamaño de esa parte. Bien, listo, entonces, una vez que ya tenemos esto, una vez que tenemos esto, entonces, en el nombre del reporte, la intención es que, bueno, en la parte del ID del reporte, generalmente va a estar trabajando también, pues, con la intervención de una tabla, ¿no? Y en esa tablita, pues, tenemos los nombres de las personas. Entonces, con que yo digite, con que yo abra el cuadro combinado y elija el número de la persona, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya inmediatamente él me genere exactamente el nombre de la persona, me la alimente, ¿no? Me la alimente, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder darle lugar al uso de un cuadro combinado en cuanto a esos puntos, en cuanto a esa parte. Alguien, de pronto, puede preguntar que ¿por qué no trabajarlo como número? ¿Sí? Si es un número que es identificador. La verdad es que cuando se trata de número, muchas veces podemos encontrarnos que hay personas que traen, por ejemplo, una identificación que no es un número, no es un número largo, como, por ejemplo, las personas que son menores de edad. Por esa razón es que lo dejamos como un texto corto mejor, ¿de acuerdo? Para tener menos contratiempo, menos problemas para poderlo almacenar. Entonces, ya tenemos esas cinco cositas ahí con respecto al reporte para poderlo cruzar con el TM minería. Bueno, entonces, ahí está ahí, como está, lo vamos a dejar así presente. Entonces, vamos aquí a guardar, a guardar, y vamos a cerrar, a cerrar. Entonces, en la parte de la minería, de TM minería, hacemos entonces una nueva adición, o sea, un nuevo arreglo aquí. Entonces, acá estaríamos diciendo ID registro, ¿no? Ahí está bien. Entonces, el ID registro está como número. Esto tiene que ser exactamente igual acá, por ejemplo, en la vista diseño, acá también dice ID reporte, dice número, ¿no? Entero largo. Y acá dice número, y acá dice doble. Entonces, esto significa que, pues, acá entonces mejor manejémoslo como un entero largo, por ahora, ¿no? Entero largo. Eso, así como está. Y, en cuanto a aquí, a lo que sigue acá, entonces, este ID registro vendría a perder su clave principal. Perdería su clave principal, ¿de acuerdo? Entonces, acá, este lo vamos a cerrar un momentico. Entonces, aquí, el tema minería, como tal, pierde su, pierde su clave principal. ¿Por qué? Porque la intención es que aquí, en este espacio, vamos a ingresar un nuevo campo. Entonces, vamos a insertar una fila. Entonces, cuando se inserta una fila, todo lo demás se desplaza hacia abajo. Entonces, nos da lugar a poder incorporar acá un elemento. Entonces, aquí le vamos a poner simplemente ID item. ID item. Y este ID item va a quedar como autonumeración. ¿De acuerdo? Autonumeración. Y este sería prácticamente nuestra clave principal. Nuestra clave principal sería el ID item. ¿Esto qué quiere decir? Que el ID item siempre va a estar votando un nuevo número. O sea, nosotros no tenemos que inventarlo. Nosotros lo único que vamos a hacer es guiarnos por medio de un número que nos va a registrar un contador. ¿Listo? Un contador. Que aún no lo tenemos. No lo tenemos aún. Esa es la nueva parte de nuestra tabla que tenemos en este momento en TM minería. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí, aquí, pues obviamente cuando estemos aquí para poder grabar esta información muy seguramente, bueno, vamos aquí a hacer un guardar y vamos aquí a decirle que sí. En ese momento cuando le damos cerrar y vamos a abrir nuestra TM Rayaltizo Minería vamos a encontrar que él automáticamente ya en número 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y el siguiente número que dice 1, 2, 3, 4, 5 puede ser un número a nivel del reporte. En este momento así como las cosas están ahí, ¿no? En este momento así como las cosas están ahí, entonces, ¿qué pasa? Que toda la información que encontramos aquí registrada la vamos a eliminar, ¿no? Porque no, pues no, estábamos habiendo la, la habíamos utilizado en anteriores labores de los otros videos, pero como va a venir aquí un nuevo elemento que es el ID del reporte, ID del reporte, ¿no? Ah, bueno, entonces aquí espérate un momentico, como es el, el nombre del reporte, entonces acá no sería ID registro sino sería ID reporte. ID reporte ¿sí? Registro. ID reporte registro. Sería así. Y acá simplemente le vamos a quitar este rayito al piso, le ponemos ID, ID, registro, ah, no, ID reporte, ID reporte, registro, bueno, ID reporte, registro, ¿sí? ¿sí? Bueno, entonces guardamos aquí, cerramos, entonces aquí tenemos esto, aquí aparece pues ID registro, ¿por qué aparece así? Porque en la, en el título, eso es lo que tiene, ¿no? En el título aparece así, ¿no? Aquí ID registro, entonces aquí vamos a ponerle ID reporte, ¿sí? ID reporte. De esta manera, pues ya aparece como tal. Bueno, entonces acá la idea es que, por ejemplo, acá, el primer número que podríamos nosotros lanzar sería, como por decir un ejemplo, que aquí fuera el, el número, 2020, el mes, estamos hablando del mes, entonces el día 0, el mes 06, y estaríamos hablando del 001, ¿sí? Y podríamos decir que todo este numerito, control C, sería para este también, para este también, para este también, y para este también, ¿sí? Ahí estamos pegando, ¿ok? A ver, a ver, 2020, 06, 001, ¿esto qué significa? ¿Qué entonces? Digámoslo así, que el día, el día de hoy, por ejemplo, o digamos el primer reporte que hicimos, que se denomina 2020, 06, ¿sí? 001, tuvo 5 registros, 5 registros tuvo así, ¿esto qué significa? Que nuestra tablita, por ejemplo, vamos a guardar acá, que nuestra tablita general, no es cierto que ahorita no tiene absolutamente nada, entonces el primer registro fue 2020, 06, 001, que tuvo una fecha del día, por ejemplo, el día de hoy, que fue el día 12 de junio del 2020, tuvo exactamente 5 registros, ¿sí? ¿Qué los alimentó? ¿Quién? Sandra Liliana, Yaya, con número de cédula 51, 7, 7, 1, 4, 1, 1, 9, ¿sí? Y el nombre aquí, entonces lo registramos Sandra, entonces acá sería con, primero los apellidos, Yaya, Ulches, Sandra, Liliana, ¿listo? Ok, algo, algo tenemos que aquí sí aportar a nuestra tablita, en nuestra tablita sería lo siguiente, que en el nombre acá, esto fuera, forzara a que todo quedara escrito en mayúscula, o sea, un mayor que, ¿correcto? Bueno, no creo que sería más ahí, entonces de esta manera, cuando miramos acá, entonces pues ya ustedes pueden apreciar, el nombre del, el nombre escrito, pues ya está en mayúscula, pero bueno, les decía a ustedes que la idea sería interesante, que cuando se está anotando, la identificación de la persona que marca el reporte, tuviera una lectura partiendo de una tabla, en donde en esa tabla, pues estén presentes los nombres de las personas, ¿correcto? Los nombres de las personas. ¿Esto qué significa? Que tendríamos que tener otra tabla, pero ¿cómo sería esa tabla? ¿Cómo sería esa tabla? O esa tabla sería una tabla básica, una tabla netamente para hablar de incorporar los datos de la persona, ¿sí? Entonces, esto sería otro pequeño maestro, un maestro de la minería, pero para personas. Entonces, por ahora, vamos a pensarlo así, por ahora solamente tendríamos presente, pues su identificación y el nombre de la persona, ¿correcto? Bueno, entonces, aquí en crear, vamos a crear otra tabla, que la vamos a llamar así. Aquí le vamos a decir, guardar, entonces vamos a escribir, TM, raya al piso, minería, y la vamos a poner aquí, personas. O sea, personas, ¿por qué? Porque vamos a establecer una tabla donde guardamos eso, las personas. Bueno, entonces aquí, vamos aquí a cerrar, vamos a ir a la vista del diseño, y entonces aquí ponemos el ID, ¿sí? NB, vamos a ponerlo así, NB persona, y acá le ponemos texto corto, ¿cuántos dígitos tendríamos acá presentes? 17, ¿listo? Y acá estaría el nombre de la persona, NB persona, texto corto, y le pondríamos acá el símbolo mayor que. Y si es el caso, le ponemos un símbolo arroba. Si adicionalmente nosotros le quisiéramos poner más cositas allá, pues simplemente le podríamos poner el correo electrónico, ¿correcto? Y le podríamos aplicar la norma que le tenemos para T minería. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a poner aquí, si yo le pongo aquí, por ejemplo, email, persona, ¿sí? Email, persona, o simplemente email, no nada más, email, ¿correcto? Es un texto corto. Entonces, ¿cómo hago para incorporarle esa regla de validación que ya habíamos conocido anteriormente para este campo? Vamos a mirarlo. Usted simplemente va y abre T minería, hace un clic derecho, dice acá, vista diseño, entonces va y se ubica justamente donde está la cuestión del email, aquí. Entonces, ¿qué hace? Coge toda la instrucción anotada en la regla de validación, la copia, y simplemente en T, M, minería, en rayas, piso, personas, donde dice email, se para en regla de validación y lo pega. ¿Sí? Ahí usted lo pega. Y el texto, pues, también haría lo mismo, ¿no? Entonces, coge el texto, lo copia, y se pasa a la pestaña de T, M, minería, personas, entonces se para en texto para validación, y ahí simplemente lo que hace es pegarlo, nada más. Eso es todo. ¿De acuerdo? Bueno. Si adicionalmente, vamos aquí a guardar, a cerrar. Si adicionalmente usted quisiera también albergar acá el celular de la persona, ¿no es cierto? El móvil de la persona. Entonces, los móviles de las personas, entonces aquí, por ejemplo, ponemos un texto corto, ¿sí? Texto corto. Entonces, en el móvil, usted lo que haría sería crear como una máscara. Entonces, una máscara sería, por ejemplo, un paréntesis, ¿no es cierto? Usted pone un paréntesis, pone el 5, 7, 1, ¿no es cierto? Cierra paréntesis, un guión, ¿no es cierto? Y lo que vendría después sería como el registro de los números. Entonces, recordemos que para eso están los ceros, ¿no? 0, 0, 0, raya, 0, 0, 0, raya, y cuatro ceros más, 1, 2, 3, 4. Usted podría definir esa máscara así. De esta forma, cuando usted está ingresando los datos, vamos a poner aquí, por ejemplo, la prueba, guardar, ¿no? Vamos aquí, ah, bueno, aquí está, un momentico, aquí en el móvil, entonces, ¿cuántos datos se fueron? 10, 13, 14, 15, 16, vamos a pensar que fueron 16, 16, 17, 18, por los paréntesis, ¿listo? y guardamos esta información, entonces, guardamos, acá le damos a decir, hoja de datos, entonces, ingresamos el dato acá, 51, 77, 14, 1, 9, le damos un enter, acá le ponemos entonces, Sandra, ah, no, perdón, no Sandra, sino Yaya, Wiches, Sandra, Liliana, entonces, al darle un enter, acá entonces escribimos enter, entonces, no nos va a dejar grabar, porque tenemos que incorporar un dato, ¿no es cierto? Entonces, si le ponemos acá su quilla, él ya nos saca un mensaje, ¿no? Quiere decir que no, no acepta eso así, entonces le vamos a poner acá su quilla, 65, arroba, si le doy así, tampoco lo acepta, ¿sí? Quiere decir que tengo que agregarle Gmail, pero si le doy un enter, tampoco lo acepta, quiere decir que tengo que ponerle .com, para que me lo acepte, ¿listo? Entonces, cuando yo le pongo aquí mi número 3, entonces, observe que ya el 571, aparece, ¿no? Aquí ya aparece, aquí vamos a tratar de, de, de abrirlo, a ver, entonces acá sería 322, 902, 3205, ¿sí? 05, ¿listo? Ahí, si damos barras, pase ahora, ya, ya no nos da para más, porque pues el número ahí queda, pero cuando yo le digo enter, el número va a quedar, ¿cómo? Va a quedar así, definida la máscara de esta manera, ¿sí? Va a quedar definida la máscara de esta manera, ahí, entonces, observe que está el número de la cédula, ya, ya, el correo, el email, entonces siempre, siempre va a ser así, si yo pongo otra persona, vamos a poner, por ejemplo, millón, 19, 0, 65, 6, 93, ¿no es cierto? Ahí me lo pasó, yo le pongo Rodríguez, Yaya, Michael, Michael, ¿no es cierto? Y obviamente aquí le pongo, por ejemplo, acá, micha, 2009, arroba, gmail.com, enter, entonces el número, vamos a poner el número, 311, entonces observe que ahí aparece el 571, tenga en cuenta, que ese número que aparece al principio del móvil, usted lo puede modificar por el número del código de su país, ¿de acuerdo? Lo importante es que usted ya tiene presente cómo se hace esa parte, entonces ponemos acá, por ejemplo, 411, 3230, 3230, por ejemplo, y le damos un enter, entonces así vamos de esa manera alimentando, paulatinamente toda la tablita, en función a eso, por ahora, tengan en cuenta una cosa, por ahora, que la tabla que nosotros tenemos aquí, son tablas que inicialmente están así, sin ningún formulario, no hay nada de eso, hasta ahora estamos montando tablitas, no más, y ¿qué hemos hecho? Hemos creado tres tablas, que son maestro, que es la una general, la otra es donde guardamos toda la información, y la otra donde guardamos las personas, puede que en el futuro haya más tablas, porque puede haber una tabla para usuarios, podría haber una tabla para procesos, podría haber una tabla para tantas cosas, porque en la medida en que nosotros vamos avanzando, se van a ir presentando la necesidad de incorporar más cosas, una aplicación cuando se empieza a construir, muchas veces uno puede tener a la mano todo lo que necesita, porque tal vez la persona que ha pedido que se haga esta base de datos, ya tiene en su cabeza todo calculado, programado, planteado, planificado, y pues simplemente dice, esto hay que hacer, esto, 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 pero para una persona que está empezando un proyecto, donde hay emprendimiento, donde cada día surgen nuevas cosas, pues no es igual, no es lo mismo, van a ir naciendo poco a poco, en la medida que uno va avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, como se darán cuenta, en este video número 11, que es la parte de número 1 a nivel de formulario, des en cuenta que nacieron hoy, dos tablas, que necesitamos, que requerimos para nuestro proceso, ¿cómo va a jugar esta tabla que se llama, TM Minería Personas? Entonces, ustedes se dieron cuenta, aquí vamos a guardar, se dieron cuenta, cuando nosotros cogíamos nuestra tabla TM Minería, ¿no es cierto? TM Minería, y la abrimos acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando nuestra tabla TM Minería la abrimos, y nos vamos justamente donde dice, la tabla como tal, y le decimos, venga, esta tabla como depende, y le damos un clic acá, pudimos apreciar que la tabla tiene dos bases, ¿no? Depende cuando depende de mí, o cuando ella depende de otras, cuando depende de otras, por ejemplo, aquí que dice, objeto de los que dependo, entonces muestra las tablas, de las cuales, este depende, entonces las tablas de las cuales, este depende, es tipo, sensibilidad, país, estado, clase, porque, estas tablitas, van a quedar visibles así, porque simplemente, en la pestaña de búsqueda, se estableció, por medio de SQL, la información, pero por ejemplo, cuando nosotros le decimos, objetos que dependen de mí, entonces solamente aparece una, que es la de clase, ¿por qué? Porque esta tablita, fue la única que se manejó, por medio de un asistente de, búsqueda de referencia, entonces, esta es la, especial diferencia, que hay entre lo uno, y lo otro, entonces, aquí en este punto, va a lo siguiente, si en este momento, por ejemplo, yo no le hago ningún vínculo, en este momento, a la tablita como tal, vamos a aprender a conocer, cómo podemos agregar, otro objeto, en este caso, bajo el concepto que dice, objetos de los que dependo, esto que quiere decir, que no todo siempre va a ser, desde SQL, o sea, también, podemos hablar, de que un objeto, puede depender de otro, cuando lo hemos formalizado, a nivel de Visual Basic, en un formulario, no lo hemos aún visto, pero lo vamos a ver, entonces, esa sería como la tercera forma, de saber, de este punto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos aquí, a guardar, entonces, una vez que nosotros, ya tenemos, esas tres tablitas, ahí presentes, lo que viene ahora, es preparar, el módulo, vamos a preparar, un módulo, entonces, la pregunta número uno, que se hace una persona, es, bueno, ¿qué es un módulo? un módulo básicamente, es una especie, como de, de registro especial, donde nosotros guardamos cosas, como por ejemplo, variables públicas, funciones públicas, instrucciones SQL públicas, o llamamientos, o procedimientos públicos, o rutinas públicas, que llamamos nosotros, entonces, el módulo, en cierta manera, es algo así, como una especie, de contenedor, que guarda, cualquier cantidad de cosas, que se pueden llamar, en los formularios, abranse, o no se abran, o sea, en formularios, que de pronto están abiertos, pero después se cierran, pero sin embargo, sigue operando, esa variable pública, o esa función pública, o esa rutina pública, ¿de acuerdo? este módulo, como tal, es un módulo, que en el momento, en que lo empecemos a trabajar, este va a fluir mucho, en todo el entorno, de esa base de datos, siempre, va a ser tan importante, tan importante, que, obviamente, tiene que, notablemente, depender todo el tiempo, de lo que pasa, en esa base de datos, ¿qué pasa si ese módulo, se borra? es como si, tuviéramos un animalito, llamado cienpes, y empezáramos a quitarle paticas, si le quitamos paticas, a ese cienpes, pues no va a poder caminar, como correctamente, ¿no es cierto? va a caminar, mal, ¿de acuerdo? es decir, es como, es como si fuera el sistema, óseo, digámoslo así, el sistema óseo, el sistema circulatorio, de nuestro, de nuestro cuerpo humano, digámoslo así, entonces, módulo es muy importante, un módulo es muy importante, cuando se establece, entonces, aquí nuestro módulo, ¿cómo lo empezamos a crear nosotros? bueno, aquí, básicamente, nosotros lo que hacemos, es decirle, crear, primeramente, cuando nosotros creamos, el módulo, entonces, el módulo, vamos a reflejar acá, nosotros tenemos varias partes, tenemos tablas, consultas, formularios, informes, y tenemos macros, y código, entonces, la primera parte, que vamos a mirar acá, es cómo establecemos ese módulo, entonces, acá en el módulo, nosotros hacemos un clip, ahí ese módulo, que tenemos nosotros, aparece la primera instrucción, que dice, option, con feiri, database, ¿sí? aquí, nosotros, podríamos empezar, por decir, con una pequeña simbología, que es un apóstrofe, y escribieramos un comentario, ¿no? entonces, este módulo, será, para trabajar, el, trabajar, el data, meaning, data, meaning, ¿no es cierto? de esta, aplicación, cuando oprimimos, enter, eso aparece en verde, eso aparece en verde, entonces, la primera cosa, que nosotros empezamos aquí, a, a, presentar, digamos, como primera fuente, es construir una variable, construir una variable, que tenga que ver, con el, con el título, ¿sí? una variable con el título, entonces, esa variable pública, esa variable pública, va a ser así, bien, entonces, lo primero que nosotros vamos a anotar acá, es el primer concepto, que tiene que ver con las funciones, entonces, para eso, nosotros anotamos acá, una instrucción, que sería esta, public function, y, seguidamente, colocamos, el nombre, de, el término, que estaríamos por usar, en los formularios, que aún todavía, no tenemos presente, en los formularios, entonces, el primer título, que nosotros estaríamos tomando en cuenta, sería, el título, que operaría, en todas las ventanas, entonces, podríamos decirlo así, public function, título, bt, ¿qué es bt? Ventana, abrimos un paréntesis, y cerramos paréntesis, le decimos espacio, y le decimos as, entonces, as es como decir el término como, es como hablar, de definir este tipo de dato, como un string, o definirlo como un date, que es el de fecha, o definirlo como un long, que es un, es un, un número largo, o como un integer, que es un número entero, ¿sí? Entonces, acá vamos a decirle, string, este, s, t, r, i, n, g, string, ¿listo? Ahí apareció, cuando le damos un enter, entonces, él nos convierte las frases, public function as string, en azul, y end function, en azul, y el término, título, bt, abre paréntesis, y reparéntesis, que ha convertido en color negro, entonces, es una manera como de crear una función, creamos una función, con el proceso de que esa función, en el futuro, en todos los formularios, que construyamos, siempre lo vamos a colocar, siempre, y cuál es la ventaja, que vamos a tener con eso, que desde este módulo, esto es para que usted lo tenga en cuenta, si se le olvida, cuando se le vaya a olvidar esas cosas, acuérdese, remitirse al video número 011, de este proyecto, data mini, para que eso le ambiente, le recuerde, le retroalimente, y lo vuelva otra vez, a situar donde debe ser, por si se le llega a olvidar, que este texto, que yo escribo acá, que se llama, título, bt, le vamos a poner un texto, entonces, entre comillas, nosotros le ponemos acá, data, espacio, minim, data mini, ¿cómo le ponemos ahí? data mini, entonces, vamos a ponerle, br, como versión, dos mil veinte, punto, cero uno, y cerramos con, con comillas, ¿esto qué significa? que todas las ventanas, que salgan en alerta, cuando trabajamos, por ejemplo, ventanas para, para establecer mensajes, de ayuda al usuario, para definir un sí, un no, ¿sí? Entonces, esa palabrita, data mini, siempre va a salir, siempre va a salir, y puede cambiar, obviamente, cuando usted desee, venir a este lugar, y cambiar eso, por otra palabra, por lo que usted quiera, usted le puede poner, consultoría, data mini, como le quiera poner, ¿de acuerdo? Ahí va a cambiar, bien, otro punto importante, es que, por ejemplo, nuestros, nuestros formularios, aquí le vamos a adecuar, manejo de, el formulario, el formulario encabezado, ¿sí? Y el formulario, pie de página, o sea, pie de formulario, y encabezado de formulario, encabezado de formulario, pie del formulario, o sea, parte superior, parte inferior, entonces, para eso, vamos a hacer otra, otras dos funciones públicas, entonces, vamos a ponerle aquí, public function, entonces, le vamos a poner acá, el título, para, el, encabezado del formulario, entonces, le ponemos un, E, F, abre paréntesis, cierra paréntesis, le ponemos aquí, as, string, as, string, entonces, acuerde que cuando la palabra, string, está saliendo, ¿no? Cuando usted le dice, as, as, string, ahí, y le pongo la T, y le pongo la R, observe como aquí ilumina, en la lista, que se está explicando, ahí, en color azul, con letras en blanco, aparece string, entonces, yo le doy barra espaciadora, y ya me lo completa, le doy un enter, y vuelve y juega, entonces, él llega y me construye, public function, hace string, en azul, en function, y, en color negro, título, E, F, abre paréntesis, cierra paréntesis, entonces, ahí, el título, aquí le vamos a poner título, espacio, espacio, título, E, F, igual a qué, entonces, la vamos a poner así, en mayúsculas, entonces, consulto, entonces, aplicación, consult, de consultoría, aplicación, de consultoría, raya, bueno, yo el nombre que le puse acá, es data mining, usted le podría poner otra cosa, no, entonces, yo le pongo aquí, data mining, data, mining, y no le pongo nada más, ¿sí? y cierro ahí con comillas, eso sería lo que yo quiero que aparezca, en mi ventana, de mi formulario, en el encabezado, de formulario, ¿de acuerdo? Bueno, cuando yo quiero, que aparezca algo, en el pie de formulario, es decir, desde acá, yo le doy punta, a todo lo que en el futuro, quiero que aparezca, en los formularios, es decir, en los formularios, no van a aparecer textos, sino van a aparecer, son la mención, de funciones públicas, no textos, sino la mención, de funciones públicas, y eso es lo que lo vuelve, más valioso, ¿por qué? porque es tan valioso, que cuando usted la va a vender, usted lo único que va a hacer, es cambiar, los contenidos, de esas funciones públicas, no va a cambiar más, es decir, usted no se va a poner, a cambiar 500 formularios, uno por uno, eso era lo que yo hacía, antes de conocer, esta poderosa herramienta, ahora que la conozco, yo no cambio 500 formularios, yo solamente cambio, un módulo, y a ese módulo, le cambio las cosas, que le tengo que cambiar, y con eso ya vendí, así que, ahí es donde va, realmente el valor, del trabajo de uno, porque si no fuera así, usted estaría condenado, a tener que hacer, una labor complicada, compleja, tediosa, de coger cada formulario, y empezar a cambiarle, títulos, pies de formulario, nombre de las ventanas, en fin, todas esas cositas, entonces eso es lo que es tenaz, bueno, vamos a otro punto, public, ah bueno, espérate aquí, eh, public, pun, shon, aquí entonces le vamos a poner, título, eh, entonces va para el fin del formulario, entonces es el, pie, del formulario, pf, abre paréntesis, cierra paréntesis, haz string, listo, entonces, ¿qué vamos a tener en ese formulario? entonces es título, eh, pf, es igual, entre comillas, entonces la vamos a poner aquí, aplicación desarrollada, sí, aplicación desarrollada, por, ingeniera, Sandra, Liliana, Yaya, Wilches, eh, copyright, copyright, derechos reservados, año, año 2020, versión, 01, ¿sí? DR01, o le ponemos simplemente, eh, punto, 01, como decir, es la versión, número 1, y cerramos con comillas, entonces, hasta ahí, ¿qué hemos podido, eh, establecer? tres funciones, tres funciones, bueno, una vez que ya tenemos esas tres funciones, empezamos a mirar otro punto importante, tenemos que, eh, establecer en la referencia, de Visual Basic, porque esto es Visual Basic, unos nombres muy importantes aquí, ¿no es cierto? como en este caso, son los siguientes, bueno, entonces, para esto, tenemos lo siguiente, eh, para nosotros poder aquí, definir, unas, herramientas, importantes, elementales, en la conducción, de todo este aplicativo, que por ahora, es muy pequeño, pero que en el futuro, va a ser grande, implica establecer, desde aquí, referencias, que van, en un momento determinado, a permitir realizar, procesos muy especiales, que poco a poco, los iremos conociendo, entonces, vamos en las referencias, esto es como, como haga de cuenta, como adecuando, como configurando, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros acá tenemos, ya de base, instaladas cuatro, vamos a mirar, esas de base son, Visual Basic for Application, Microsoft Access 16.0, Object Light, y quiero anotar, que ese 16.0, cuando usted está trabajando, el Access 2013, aparece 15.0, y cuando está trabajando, el 2010, aparece el 11.0, ¿de acuerdo? Bueno, después sigue, el OLE Automation, luego sigue, Microsoft Office 16.0, Access Datadack Engine Option, esas cuatro, son las que siempre, de base están ahí, pero, tenemos que agregar, otras adicionales, que son, el Script Runtime, el Office 16.0, Open Library, y el de Excel 16.0, Open Library, que no los tenemos ahí, entonces, vamos a buscarlo, entonces, aquí, vamos a buscar, el Microsoft, Script Runtime, vamos a buscar hacia abajo, hacia abajo, vamos a buscar, Microsoft Runtime, usted verá, que hay muchas referencias, porque hay muchas cosas, que se pueden trabajar, en Access, pero, la verdad, todo esto, conocerlo, nos demanda, años, no días, ni meses, sino años, yo llevo, pues, trabajando, con todo esto, 10 años, y en 10 años, pues, he podido conocer, mucha cosa, interesante, pero, obvio, uno sabe, que todavía, le falta mucho, por conocer, mucho, por conocer, pero, lo más interesante, es las cosas, que pues, hasta aquí, les estoy enseñando, listo, Microsoft, Script Runtime, esto está ordenado, alfabéticamente, entonces, aquí lo tenemos, Script Runtime, entonces, este cuadrito, lo vamos a marcar, bueno, otro que tenemos, que marcar, es el que se llama, Microsoft Office 16.0, Microsoft Office 16.0, Office, Microsoft Office 16.0, Open Library, ese también se tiene que marcar, listo, eh, otro que tenemos, que también marcar, es el de Excel 16.0, Open Library, Excel, Microsoft Excel, entonces, Microsoft Excel, está más atrás, entonces, Microsoft, aquí dice, Microsoft Excel 16.0, Open Library, entonces, también lo tenemos que marcar, listo, ahí está, entonces, ahí hay tres, entonces, le decimos, aceptar, de esta manera, cuando vamos a herramientas, cuando vamos a referencia, entonces, ahí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahí está, listo, bueno, esas son las que, netamente, tenemos que tener marcadas, son siete, son siete, listo, bueno, entonces, otro punto, que tenemos que también tener presente, dentro de, del proceso, es que, bueno, ya hemos dado, de hecho, la anotación, a lo que saldría en las ventanitas, lo que sale en el encabezado del formulario, lo que va a salir en el pie del formulario, ahora vamos a hablar de algo todavía más interesante, lo que va a salir, en cuanto a la imagen, la imagen, entonces, resulta que, para el concepto de la imagen, nosotros vamos a hablar de una, de un tipo de dato, que se llama variante, entonces, para eso, nosotros acá escribimos, por ejemplo, public, function, entonces, aquí le vamos a poner la imagen, que va a venir, que va a ir montada en nuestro encabezado del formulario, entonces, abrimos aquí paréntesis, cerramos paréntesis, entonces, esta se llamará, haz variante, ¿sí? haz variante, entonces, esta, es la parte especial, que la tienen, todas las aplicaciones, que yo desarrollé, durante el año 2019, de marzo para arriba, lo que yo haya hecho, de marzo para atrás, no lo tiene, porque no la conocía, y me pareció interesante, porque esto es lo que le da más valor, a la aplicación, ¿por qué? porque yo construyo una imagen, y simplemente, como yo la estoy llamando todo el tiempo, yo no tengo, sino que poner la imagen, en una carpeta de Windows, con el nombre respectivo, y esa imagen, siempre va, a estar llamando la, el formulario, entonces, la imagen, punto, jpg, ¿no? yo la guardo, en esa carpeta, y cuando yo abro, mis formularios, él siempre, va a echar mano, a esa carpeta de Windows, esto que quiere decir, que si la imagen, por ejemplo, en Windows, en el sistema operativo Windows, no está en esa carpeta, o en esa ruta, que puede ser D, puede ser E, puede ser C, pues perdido, porque no se podrá ver, el formulario, ¿de acuerdo? Pero lo interesante, es que esa imagen, si se puede cambiar, pues todos los formularios, si son 200, 300, 400, 500, todos automáticamente, van a cambiar, ¿por qué? Porque simplemente, todo el tiempo, está inclinándose, hacia esa carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros, la vamos a poner así, imagen, E, F, es igual, entonces, entre comillas, entre comillas, colocamos la ruta, donde está, esa imagen, entonces, yo resulta, que yo tengo aquí, en mi D, dos puntos, el símbolo del backslash, aquí es, al 092, yo tengo una carpeta, en Windows, que se llama, imágenes, yo ahorita, se las voy a mostrar, le digo aquí, al 092, para otra vez, volver a montar, la barra, backslash, y le escribo, el nombre de esa, de ese archivo, de ese fichero, jpg, que todavía no lo tenemos, porque lo tenemos que construir, entonces, ese fichero, ese elemento, lo vamos a llamar, por ejemplo, logo, E, F, punto, jpg, lo vamos a poner, a llamar así, logo, E, F, punto, jpg, debe estar, respectivamente, el nombre del, del fichero, junto con su extensión, que son tres letras, jpg, si eso no está presente así, nunca leerá, nunca leerá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, a partir de este módulo, entonces, nosotros aquí, simplemente, cuando empecemos a construir, el formulario, vamos a llamar, esos elementos, y entonces, van a figurar, en nuestro formulario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en este momento, cuando yo le digo aquí salir, vamos a decirle acá salir, él nos va a preguntar, que si vamos a grabar, ay, espérate, mmm, aquí está el módulo, aquí está, entonces, guardemos el módulo, mmm, ahí está el módulo, entonces, vamos a guardarlo, ahí aparece el módulo, entonces, digámosle que, mmm, que sí, entonces, ahí, el primer módulo nos dice, ¿cómo se va a llamar ese módulo? Entonces, le vamos a poner aquí, M, módulo, entonces, MD, entonces, variables, ¿no? Variables, MD variables, ¿sí? MD variables, eh, variables, ¿cómo se puede decir así? No, vamos a ponerle así, módulo, módulo públicas, públicas, ¿no es cierto? Eh, módulo públicas, así, entonces, acá le vamos a decir aceptar, el segundo, dice que, ¿cómo se llama? ¿no? Ahí se le vamos a decir cancelar, bueno, entonces, vamos a cerrar acá, mmm, miremos aquí, a ver, ¿qué pasó aquí? Espérate, a ver, ahí está, este, acá, quitémoslo, ¿sí? Oh, espérate, mmm, a ver, módulo, mmm, quitemos, exportar, quitar ese módulo, sí, módulo 1, a ver, guardar, sí, módulo públicas, y vamos a aceptar, mmm, ya tiene un objeto con ese nombre, entonces, publica es uno, ay, Dios mío, espérate, porque no lo vemos acá, a ver, vamos a coger todo esto, como está así, vamos a copiarlo, cortémoslo acá, y, salimos de acá un momentico, entonces, le vamos aquí a decirle, módulo, mmm, módulo, 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 logo y clase. Guardemos. No. A ver, espere porque yo hice aquí algo malo. Espera un momentico. Bueno, ¿qué hice yo? Era cuestión de simplemente quitar unas cosas que yo había hecho acá. Pero voy a mostrarles a ustedes qué fue lo que pasó acá. Aquí teníamos nosotros varios módulos, ¿no? Entonces yo lo que hacía simplemente era quitar, quitar. Él me preguntaba, ¿lo quiere guardar? Yo le decía aquí sí. Entonces me sale esto y yo le decía aquí guardar. En ese momento, él me quita todo eso, ¿no? Entonces, bueno, me quedo prácticamente sin nada. Pero en ese momento, cuando yo vuelvo y ingreso por módulo, queda esto vacío. Entonces yo pego lo que tenía en mi contenido. Y le digo acá simplemente el dibujito del disquet, guardar. Que era lo que debía haber hecho al principio. Entonces ahí le escribo módulo, públicas y le doy un enter. Entonces ya queda eso montado. Entonces cuando yo salgo de acá, ya pues aparece aquí la palabra módulos, que es lo que yo quería. Entonces ahí en módulos hay. Entonces así de esta manera el módulo empieza ya prácticamente a construirse. Bueno, el paso que sigue a continuación, ¿sí? Es el siguiente. Vamos a revisar acá. Tenemos el módulo. Vamos a herramientas. Vamos a referencias. Miramos que están todas las siete referencias que habíamos indicado. Damos acá a cancelar. Salimos de acá. Entonces lo que ahora viene a continuación es... es construir la imagen en Corel. Entonces ya hemos establecido en el módulo la guía, o sea, ya hemos establecido en el módulo la función pública para exhibir el título de la ventana, el título del aplicativo, a nivel del encabezado del formulario, a nivel del pie del formulario. Nos falta entonces el concepto de la imagen. O sea, es la imagen aquí como tal es la que construimos en Corel. Es la que supuestamente vamos a mirar cómo la vamos a cuadrar. Entonces para eso, tal vez de pronto si usted no sabe manejar CorelDRAW, bueno, yo le sugiero dos cosas. Consiga a alguien que sepa manejar el Corel y que le construya una imagen en píxeles. Entonces esas imágenes en píxeles van así. Yo tengo aquí en este momento la imagen del proyecto Data Mini, ¿correcto? Entonces este proyecto aquí que yo tengo acá, en este momento así como está, yo voy a hacer aquí un clic, voy a simplemente editar un PowerClick acá y esta imagen yo la voy a quitar, ¿correcto? Entonces acá esto lo que voy a hacer es ampliarlo un poco más, ¿no? Ahí. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente aquí finalizar. Bueno, entonces digamos que esta es mi imagen. Esta es mi imagen. Entonces aquí mi imagen como tal, yo le voy a poner un texto que diga consultoría. Vale, entonces aquí yo voy a utilizar acá el término, aquí voy a ponerle la palabra consultoría. Consultor, vamos a poner así. Consultor datos, digamos así. Y lo centramos, ¿no? Controlé. Entonces, una vez que tengo esto, entonces yo lo voy a tratar de buscar acá. Pero entonces me queda todo curioso porque está así. Entonces yo lo voy a arreglar un poquito aquí. Para eso voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ir acá al objeto, al efecto, objeto, efecto. Vamos a efecto, entonces transformar, añadir perspectiva. Vamos a manejar una perspectiva acá. Entonces aquí en la perspectiva. Yo lo voy a poner así. Consultor datos, ¿no? Entonces acá. Ahí. Vamos a poner así. Consultor datos. Así. Esto aquí lo ponemos así. Esto lo ponemos aquí así. Como si fuera una especie de pared, ¿no? Consultor datos. Y listo, nomás. Y le ponemos un color azul. Cerramos acá. Esto lo ponemos aquí en color azul. Para que nos quede así. Lo resaltamos con una línea negra. Ahí quedó. Línea negra. Listo. Consultor datos. Consultor datos. Data mining. Bueno. Este texto que está acá lo borramos. Porque pues eso no lo necesitamos. Entonces. Bueno. Esa es mi imagen. Esa es mi imagen. Entonces esta imagen que yo tengo acá. Yo la voy aquí a tomar. La voy a convertir en una imagen. JPG. Entonces digo aquí archivo. Exportar. Puede ser aquí. Ah no. Espérate. Aquí no. Echemos para atrás. A ver. Imágenes. 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 Imágenes carátula. Bueno. Miremos acá esta. Entonces acá. Diseño. 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 Aplicativo. Diseño. Aplicativo. Aplicativo. Va a quedar como un JPG. Bueno. Listo. Bueno. Entonces. Construyo. Una. Una nueva imagen. Entonces aquí archivo. Nuevo. Entonces esta imagen que yo voy a construir. Obviamente es más pequeñita. Entonces acá. En donde dice unidades. Voy a decirles que voy a hablar en pixeles. Y la dimensión en pixeles que le voy a dar es de 120. Por 120. 120 por 120. Entonces es lo que me va a quedar así. De grande. ¿No? Entonces aquí le voy a decir importar. Y voy a traer justamente esa imagen. Esta imagen la voy a traer aquí. O sea. Aquí yo lo que estoy haciendo es mostrándoles a usted. Simplemente pues la. Lo que normalmente uno tiene que hacer para. Digamos. Construir una imagen y todo eso. Entonces mi imagen es esta. Obviamente que aquí mi imagen pues está. Aquí. Entonces es de. Con un ancho de 120. 120. Pero. 120. 120 es el largo. El largo. Pero el. El ancho puede ser de 240. ¿Sí? Vamos a mirar aquí. Exactamente. Ajá. 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 Exactamente. Entonces 240. Entonces puede ser acá. Eh. 220. Ajá. Espérate. Control-Z. La imagen aquí. 240. Entonces 220. 210. Será de 210. Uf. De 200. 180. Esa. 180. 180. 180. Ay no. Aquí sería. De 180. Sería de 200. No. 220. Entonces. Bueno. Yo creo que ya ahí está. 220. Esa es mi imagen. ¿Listo? Esa es mi imagen. De 220. Entonces mi imagen está. De 220 por 120. Ese es el tamaño de mi imagen. ¿Sí? 220 por 120. ¿Qué es lo que normalmente. Yo vendría a usar en el. En el formulario. ¿Sí? Esta imagen que es la que tengo aquí. Es la que voy a usar en el formulario. Bueno. Entonces esta imagen. Así como yo la tengo. ¿No? Eh. La voy a grabar. Entonces aquí le digo archivo. Eh. Voy a decirle acá exportar. Va a ese tamaño. Entonces ya esta es mi imagen oficial. Entonces me voy a llamar la logo. E. F. Logo E. F. Así la voy a llamar. Logo E. F. Entonces le digo aquí aceptar. Y entonces ya logo E. F. Oficialmente existe. Bueno. ¿Dónde existe el logo E. F? Vamos aquí a salir un momento de acá. Entonces. Entonces yo tengo una carpeta en Windows. Que se llama Proyecto Data Mining. Tengo una carpeta que se llama imagen carátula. Entonces mi logo E. F. Que es esta imagen que yo acabo de construir. Ahí la vamos a apreciar. Es pequeñita. No es tan grande. Así es el tamaño de la imagen. Al F4. A ver. Esta imagen E. F. Yo la voy a copiar. Entonces le digo Control C. ¿Dónde la voy a poner? La voy a poner en mi unidad D. Entonces yo aquí en D. Tengo una carpeta que se llama Imágenes. Aquí está. Imágenes. Entonces aquí yo tengo varias imágenes de otros proyectos. Tengo una de la imagen E. F. Etcétera. Entonces aquí voy a montar ese E. F. Esa imagen que yo estaré permanentemente llamando en los formularios. Entonces acá le digo Control D. Ahí está. ¿Sí? Entonces mi imagen se llama Logo E. F. Ahí está la imagen. ¿De acuerdo? Voy a. Una vez que ya tengo mi imagen ahí montada. ¿No es cierto? Tengo mi imagen ahí montada. En esa carpeta que se dan Imágenes. Usted allá también tiene que tener presente lo siguiente. Usted está en el equipo. Usted tiene la unidad C. Tiene la unidad D. O tiene la unidad C. Tiene la unidad E. O tiene la unidad C. La unidad F. Bueno, las que sea. Usted dispone dónde va a colocar esa imagen. Si la quiere poner en el C. Usted se la quiere poner en el D. Donde usted la vaya a poner. Yo aquí personalmente la pongo en un D. Entonces si yo la pongo en un D. Tengo que tener presente que existe mi carpeta llamada Imágenes. ¿Por qué? Porque esa carpeta Imágenes es donde está dentro mi archivo Logo E. Que es mi imagen oficial que voy a usar en todos los formularios. ¿De acuerdo? Si esta carpeta Imágenes junto con esa imagen se pierden. Recuerden. Los formularios no se pueden abrir. ¿Bien? No se pueden abrir. Entonces es lo más importante que usted debe tener en cuenta en el momento de realizar esta parte. ¿Va? Ahora, después de que ya tenemos esto, entonces ¿para dónde echaríamos mano? Ahora vámonos entonces otra vez a nuestro aplicativo. Entonces, como daremos cuenta en el módulo, en esta parte que tenemos acá, yo lo voy aquí a agrandar un poquito. Ahí la tenemos a la vista. ¿Sí? Ahí se puede apreciar. Dice public function imagen EF, abre paréntesis, abre paréntesis, al variante, imagen EF, igual, entre comillas, es la enunciación de la ruta donde está la imagen JPG. ¿Bien? La imagen JPG. ¿Qué es la imagen JPG? Esa imagen que usted construyó en CorelDRAW, que, bueno, le dio los procesos de exportar y la convirtió en un JPG. Entonces, esa imagen ya está. Ahora, otro punto. Si usted, bueno, no construyó la imagen en CorelDRAW, sino usted extractó de la internet, del banco de imágenes, una imagen que le aporta el significado de lo que es su proyecto, pues, esa es la imagen que usted va a usar. Pero recuerde algo importante, amigo, amiga. Esa imagen que usted está exportando, que está extrayendo de alguna URL en especial de la internet. Debe cumplir con un requerimiento. Debe ser de 120 por 120 o de ser de 220 por 120, que es el tamaño en píxeles que corresponde a esa imagen. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos entonces así presente. Entonces, hasta aquí apenas hemos empezado a construir cuatro cosas elementales más la configuración de las referencias que en un futuro podremos en nuestro aplicativo trabajar. Porque en un futuro nuestro aplicativo podría tener vía hacia la exportación de datos de Access a Excel o inversa, una importación de Excel a Access. Entonces, porque en un futuro nuestra aplicación podría tener el plano de traer ventanitas Windows API, ¿no es cierto? Para, digamos, por ejemplo, escoger el nombre de un archivo en especial. O porque en un futuro podríamos estar manejando mucho el manejo de los DAO o de los ADO. Entonces, por esa razón es esencial, es importante, es relevante, etcétera, etcétera, tener esas referencias. Y por eso las estoy construyendo aquí, en este video número 11. Porque empezamos con la parte de los formularios aquí. ¿Listo? Es ahí la razón. Entonces, mire que todo tiene un hacer. A veces la gente no puede entender. Oye, pero ¿por qué rayos una aplicación puede valer tanto dinero? ¿Dónde se concentra el que cueste tanto dinero? Porque hay gente que uno le pregunta, le preguntan a uno. Oye, Sandra, ¿cuánto me vas a cobrar por hacerme este aplicativo? Y yo le digo, esto le va a costar a usted 400 dólares de entrada. La gente se le vuelve eso escandaloso. ¿Por qué se le vuelve todo eso? Pero es que la gente no revisa que uno no gastó ni un día, ni un mes, ni un año para aprender lo que sabe. Sino que a uno le ha gastado 10 años para aprender lo que sabe. Y no aprendió esto con 10 años, sino con la suma de todas las experiencias reunidas allí. Como son los diferentes clientes que uno ha atendido de nivel mundial. Es decir, si uno no atendiera sino solo clientes colombianos, tal vez no llegaríamos a esas capacidades. ¿Por qué? Porque colombiano no tiene hasta allá toda esa dimensión. Pero si estamos trabajando con gente que se encuentra en México, en Perú, en Argentina, en Chile. Con gente que está en Europa, en España. Con gente que está en Alemania, en Francia, en Londres. Démonos cuenta que la dimensión de conocimiento es bastante amplia. Entonces, en la misma forma, el conocimiento de uno también se vuelve amplio. Y el hecho de que se vuelva amplio, ¿qué significa? Que usted no pudo realizar todas estas cosas en un abrir y cerrar de ojos. No se gastaron días, ni meses, ni pocos años, sino muchos años para usted lograr madurar todo eso que usted sabe. Por eso yo siempre me refiero a una palabra muy importante que siempre la divulgo todo el tiempo, que es empoderar. O sea, yo lo que busco aquí es que usted aprenda a entender qué es la palabra empoderar. Empoderar significa dominarlo al 100%. Como cuando usted se monta en un caballo y usted sabe que el caballo no le va a botar. ¿Por qué? Porque lo tiene dominado. Porque usted ya, ese caballo le conoce todas sus cositas, todas sus vainas. Y sabe que el caballo no lo va a botar. Así lo mismo pasa con el conocimiento. Cuando usted conoce todas las cosas que esto tiene, sabe por dónde usted todo puede jugarle. Por dónde le puede jugar. ¿De acuerdo? Bueno, quiero también decirles que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando aquí todas estas funciones, todas ellas están representadas acá en esta pequeña listica. Es un cuadro donde se reflejan todos los nombres, por ejemplo, de lo que hasta aquí hemos manejado como declaraciones. Porque en cuenta, todo esto son declaraciones. Todo esto son declaraciones. Y acá estamos hablando de todo lo que tenemos en compendio con respecto a lo general. ¿De acuerdo? A lo general. Entonces, aquí se definen las declaraciones. Entonces, está la declaración ahí. Entonces, el puntero lo que hace es pararse en determinada declaración. Para cuando nosotros queremos conocer, oye, eso cómo funciona. Y esta otra parte se llama depuración, que es la que nos permite a nosotros poder revisar que las cosas que estamos escribiendo estén correctas. Si yo acá le digo depurar y le digo compilar el proyecto de Ataminin, pues el sistema no me va a botar ningún error. Pero me podría botar un error cuando se encuentre que algo que usted enunció ya no existe. Cuando algo que usted declaró ya no existe. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a hacer ese procedimiento. Depurar y compilar. Ya ahí, por ejemplo, ya compilamos y vemos que todo está correcto, está al pelo. Funcionando bien. Bueno, entonces vamos a salir acá. Entonces, para no extendernos más en este video y darle la pauta a que en el próximo video vamos a mirar más detallitos de todo esto. Entonces, hasta aquí que hemos logrado ya. Hasta aquí hemos logrado ya construir las tablas. Ah, nos queda pendiente una tabla que es la del contador. ¿No es cierto? Contador. Entonces, la tablita del contador debe haber algo que se llame, por ejemplo, tipo y número. Tipo y número. Porque de pronto en el futuro nos da por manejar otros tipos de contadores. Entonces, pues, tendríamos una tablita esa. Pero esa llamaríamos la TL. Entonces, se llamaría TL, minería, contador. ¿Sí? Entonces, no la tenemos acá, pero la vamos a construir. Tabla. Eh, clic derecho, guardar. Entonces, la vamos a llamar el TL, raya al piso, minería, raya al piso, contador. Contador. O sea, quiere decir que en esta tabla vamos a guardar varios contadores. Entonces, acá clic derecho, vamos a la vista del diseño. Entonces, vamos a guardar un contador. Entonces, sería el tipo de contador. Texto corto. Y acá sería el número que llevaría ese contador. Entonces, aquí sería número. ¿De acuerdo? El número, obviamente, tiene que ser un entero largo. ¿Listo? Eh, bueno, no más sería ahí. Entonces, por ahora, vamos aquí a guardar. Entonces, este contador, por ahora, tendría solamente el concepto, por ejemplo, del reporte. Entonces, tipo, vamos a poner aquí la palabra reporte. Y acá le pondremos el 2020-06-001. ¿Sí? Vamos a decir que quedó en eso. Porque hasta ahora tenemos el primer reporte. 2020-06-001. Vamos a ver cuántos reportes podemos hacer en el término de un mes. Entonces, empezamos con el 001. Bueno. Entonces, guardamos acá. Entonces, oficialmente, la tarea para nuestro siguiente video, empezaremos ya directamente a hablar de formularios. Aquí, en este momento, con este primer video de formularios, todo lo que intentamos hacer era crear la tabla del contador, crear la tabla del general, crear la tabla de las personas. Entonces, inicialmente, una cosa básica, ¿no? Estamos hablando de algo básico, porque aquí no hemos construido sino solamente objeto clase y tablas. No hemos construido nada más. Entonces, recuerden, todas las tablas TL, como hemos visto acá, todas las TL, son alternativas. Son alternativas. ¿De acuerdo? Son tablitas que se necesitan en el proceso de alimentación de datos para la principal. Y todo lo que es TM son las principales. Entonces, la TM minería, que guarda todo. La TM minería general, que guarda el contenido y conteo de cada reporte. Y el de las personas, que es donde están incluidas las personas con sus datos básicos, ¿no? Lo básico, inicialmente. Nada más. Eso es todo lo que tenemos nosotros por ahora en nuestro Data Mining y nuestro primer módulo. Que cuando nosotros escribimos la palabra pública, siempre va a llegar esa. Pública. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, ya tenemos la imagen. Ya la hemos almacenado en una carpeta de Windows que se llama Imágenes. Revisemos aquí en Imágenes. Es un momentico aquí en la parte Imágenes. Y ahí está todo bien. Está tenida de la duda. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, para el siguiente video, vamos a estar mirando esa parte que corresponde a lo que es la creación del primer formulario. El formulario de donde vamos a llamar esta información para poderla alimentar. Entonces, este formulario va a tener una cosa muy especial. Va a tener formulario y subformulario. Y lo vamos a encadenar con un valor que va a estar dependiendo de otro, ¿no? O sea, el valor que va a depender siempre del uno o del otro va a ser en cuanto al reporte. ¿Listo? Va a ser algo muy similar como cuando uno hacía la cosa de las facturas. Entonces, va a ser interesante. Entonces, esperen ese video. Para ese video va a estar muy, súper interesante. Así como hasta aquí lo que les he podido en el día de hoy proporcionar con esta información. Bueno, amigos y amigas, no siendo más, me despido de ustedes, quedando muy agradecida a cada uno por su interés, por su atención, por su entrega, por su ánimo de querer aprender. Espero que de verdad todo lo que se ha aprendido acá, de verdad le quede a usted tan extremadamente claro. Y de verdad lo quiero con el alma, con el deseo que usted pueda todo esto lograrlo empoderar. Yo trato de dejar un legado, no solo para ustedes, también lo dejo para mis hijos y para mis nietos, ¿no? Pues ahora nomás tengo uno solo, pero no creo que tenga más. En esta vida no creo que tendré más nietos. Tengo dos perritos. Uno se llama Dharma, es macho. El otro se llama, la otra se llama Alfa. Es la hija de Dharma. Ambos dos son perros siberianos. Soy mis amores. Mis dos hijos, mi esposo. Y mi mundo. Entonces todo esto es lo que yo tengo. Bueno, amigo, amiga, entonces, como siempre les digo recordando de que por favor me regalen sus comentarios, lo que no puedan entender, por favor me lo anuncien, me lo dicen, porque me queda muy difícil adivinar. Las suscripciones también, inviten cualquier cantidad de gente que se pueda suscribir al canal de InfoYayate para que puedan aprender. Hay mucha gente en este momento que necesita aprender, pero no tienen como la vía. Usted sí logró encontrar esta vía, por favor, denle esa oportunidad a sus amigos, a sus familiares, a sus empleados, a sus jefes, de poder conocer este lugar, que yo sé que les va a ayudar enormemente para todo lo que quieran aprender y lo que quieran hacer en la vida. Bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!